En el momento actual, yo creo que los elementos de la función de recursos humanos más estratégicos son los que tienen que ver, por una parte, con el desarrollo del talento interno, cada vez hay fuera más escasez de talento, por lo cual tenemos que trabajar mucho en desarrollar nuestro talento interno, hacer crecer a nuestros profesionales para que estén preparados para los retos que nos va a poner en el futuro la organización, el mercado, los clientes... Y por otra parte, yo creo que también es muy importante empezar a trabajar en analizar cómo van a convivir dentro de la organización las distintas generaciones que tienen distintas inquietudes, tienen distintas motivaciones y, por tanto, necesitan distintas cosas. El café para todos no va a poder ser posible, vamos a tener que segmentar nuestras acciones para cada uno de los públicos que vamos a tener en nuestra organización. Yo creo que el desarrollo del talento, la gestión de la diversidad, fundamentalmente generacional, y el afán de mejora son los criterios fundamentales, que todos tengamos claro la necesidad de mejorar cada día en nuestro propio proceso productivo y en nuestro propio proceso del departamento, en nuestra área, la mejora, el desarrollo del talento y la gestión de la diversidad generacional. Gracias. 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 Gracias.